¡Suscríbete al canal! También por ver cómo le va a ir a México, pero es que sabe que el fútbol es mucho más que fútbol, particularmente en países como este, como México. El fútbol despierta emociones, el fútbol tiene también una cuestión social extremadamente interesante y extremadamente intensa. Vamos a platicar hoy, sí, sobre el Mundial, sobre México, sobre Catar, sobre lo que está sucediendo. Bienvenidos, muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto, esto es Contra Cara. ¡Suscríbete al canal! 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 estábamos ahí brindando todos y estaban increíbles a todo el mundo decía, ¿cómo crees que le íbamos a ganar a Alemania? no sabemos mucho del tema ¿tú qué nos dices? ¿qué es el fútbol más allá del fútbol? fíjate que el fútbol entra en lo social, en lo cultural en lo económico, en lo político en lo pasional es que ese es el mundo del fútbol porque mueve masas, porque mueve mucho dinero el fútbol porque hay muchos intereses de por medio, más en una copa del mundo, ya con un organismo tan grande como es el de la FIFA entonces, la verdad se pone bien sabroso platicar sobre este tipo de asuntos y lo que decía Mari es que parece Navidad, literalmente es Navidad porque estamos noviembre-diciembre nunca antes había ocurrido en una copa del mundo jugarse en estas fechas será la última vez, seguramente que ocurra porque el tema del calor y el clima y bla, 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 bla pero ese es el fútbol un deporte que penetra a masas, pero si como se le da la gana, o sea, no dice oye, me dejas pasar no, este llega y rumpe y a la gente dice, bueno, va, órale va, vamos pues entonces, es lo bonito de este deporte, a mí me encanta mucho el fútbol yo los admiro mucho por su chamba y por la pasión y siento que tenemos que tener pasión en lo que hacemos particularmente cuando nos dedicamos a este tipo de cuestiones uno tiene que tener mucha pasión y déjenme hacerles una confesión yo vengo de una familia de amargados del fútbol o sea, toda mi familia eran unos amargados del fútbol y no es que fueran amargados en todo de hecho, mi familia es de músicos eran bohemios, etcétera pero simplemente a la familia no le gusta el fútbol por alguna razón algún trauma del pasado qué sé yo y me acordé por lo que decía María de la tía que no es la tía que llega con regalos bueno, yo me acuerdo que esta conversación se repetía una y otra y otra vez y creo que es como el arquetipo de la conversación de los amargados y a los que no les gusta el fútbol y dicen y se lo quiero hacer ustedes como expertos o sea, ¿por qué en este país tenemos puede haber puede faltar agua o sea, puede faltar una escuela pero no falta una cancha así está improvisada como esté pero ¿por qué somos tan malos? o no somos malos o sea, uno pensaría pues no sé deberíamos de haber ganado al menos una copa o sea, hay mucha pasión hay mucha gente que juega ¿por qué no ganamos? o no somos tan malos no sé ¿qué opinas Rosa? yo creo que bueno hay muchas cuestiones de por medio no nada más podemos decir somos pues más de 120 millones de personas en este país y si te sumas a los que viven en Estados Unidos y los que suman o sea, ya ya perdimos la cuenta ¿no? yo creo 200 millones no es que seamos tan malos pero yo creo que híjole hay falta de buscar talentos porque hay mucho talento fuera y no se les da la oportunidad que debería de dárseles hablo de las fuerzas básicas en equipos como vamos a decirlo ¿no? Pumas, América Chivas, Cruz Azul que serían los más fuertes y creo que también depende mucho de la liga en la que juegues ¿no? de la liga en la que estén tus futbolistas ahora ya es pues vamos a decirlo hace 20, 30 años 20 años ¿no? voy a ir 30 20 años era difícil imaginar que íbamos a tener tantos futbolistas en el en el en el balompié europeo ¿no? y ahora cada vez van saliendo más yo creo que también esa es la parte que te puede enriquecer y que te puede dar otra visión y otra cultura del fútbol en México somos muchos pero pues hay que decirlo yo sé que hay alguien aquí en la mesa que se va a enojar está bien está bien está bien entre chiquito o sea es un mundo muy pequeño y es un mundo muy cerrado ¿no? para entrar tú como niño a una a un equipo de fútbol profesional estamos hablando que solamente entran 23 a primera división de un millón de 110 y si le quitas los lugares que ocupan los extranjeros pues también ahí viene un tema un tema a debatir bastante largo porque a ver y lo insisto y por eso desde el principio de mi disclaimer soy un neófito en el tema pero somos una economía que se puede medir con Argentina o Brasil sin bronca la población pues sí es mayor la de Brasil pero somos mayores a la de Argentina tenemos condiciones similares pero Argentina y Brasil les va muy bien en el fútbol o sea y todo mundo está también metido en el tema son muy pasionales ¿por qué en México no? ¿por qué no tenemos o si lo tenemos como no sé una especie de de Messi o de Pelé ¿por qué? híjole yo yo no quiero herir sus susceptibilidades pero creo que también tiene que ver mucho con la falta de compromiso del futbolista ¿no? porque se olvidan del sueño de jugar en primera división porque cuando llegaron empezaron a gastar y a ganar muchísimo dinero que no se imaginaron entonces cuando tienes tanto dinero y te llega una posibilidad de jugar en Europa pero tu sueldo se reduce a la mitad quizá ya no es tan factible para ti como futbolista porque ya lograste lo que querías jugar en primera división entonces yo creo que viene a un lado de muchas cosas pero yo también creo que es la falta de oportunidades y la falta de compromiso de los que sí tienen la posibilidad de llegar ¿tú qué dices Gerardo? es que estoy totalmente de acuerdo con ellas aquí muy bien podríamos tener vamos a ver y espero que no que que no venga ahí el sablazo pero sí podríamos tener por ejemplo un Cristiano Ronaldo ok porque a diferencia de Messi o sea Messi Messi nació con ese talento o sea nació para jugar al fútbol Messi Cristiano se hizo futbolista y un gran futbolista o sea hay dos claro o sea hay quien nace y quien está por ejemplo ah sí o sea en eso coinciden todos están los Pelés Maradonas ¿cómo crees? no o sea el futbolista no es 99% lealtad y 10% promedio ya no esa es otra pero o sea sí hay de verdad quien nace con el don y no sí por eso el tema que del brasileño que del argentino del uruguayo este del italiano o sea realmente sí hay gente que nace nace con eso es como el que nace para ser astronauta no posiblemente que le gusta la matemática y todo bueno aquí en el fútbol pasa prácticamente lo mismo pero estoy totalmente en el tema de la falta ¿sabes qué? es que el futbolista en México es muy comodino claro es es se sabe luego tan bueno que cuando le ponen una disciplina entonces ahí sí ya no o sea tienes que ir a entrenar cinco o seis horas de alimentarte bien descansar yo no yo no yo no me meto a eso yo mejor le sigo que con con los cuates o en el relajo o con ¿viste? es mañoso claro por ahí por ahí pasa el asunto de no ser un un país que exporte grandes futbolistas o que genere buenos futbol grandes futbolistas estrellas futbolistas hablaban del dinero a mí me ha llamado mucho la atención el asunto del dinero también hace tiempo platicaba con alguien que estaba muy metido en el tema del fútbol y decía es que ver esto del dinero y de esas sumas millonarias es relativamente nuevo relativamente nuevo se refería a algunas décadas ¿no? pero él me hablaba de futbolistas en los setentas etcétera que no ganaban pero ni en sueños lo que se gana el día de hoy eso es exclusivo de México es de varios países aquí le pagamos mejor que en otras naciones ¿qué me dicen del dinero? Rosa pues respecto al dinero si es global ya los futbolistas no ganan sumas mínimas hablando de ligas ya conformadas bien conformadas y ligas que son o que están dentro de las 20 mejores del mundo ¿no? porque no puedo decirte lo mismo de un jugador de una liga de Sudáfrica que a un jugador de la liga del Salvador o un jugador como la liga mexicana claro México pues sí la liga mexicana es la que mejor paga en Latinoamérica ¿ah sí? o sea le pagamos mejor en México que en Argentina sí o sea tiene que ver esto con mercado ¿no? o sea porque hay más aficiones pagan más aficionados o por qué porque no es de capacidades de los jugadores o sí con el mercado y por eso ves a tanto extranjero aquí por eso ves a tanto argentino a colombianos a uruguayos a paraguayos es una liga en la que económicamente no les va nada mal y no lo digo yo una vez platicando con el señor Valdano me lo dijo así sucede México por eso los mexicanos no se van a Europa porque tienen su casa tienen su confort aquí si a mí me hubieran pagado lo que le pagan a un futbolista mexicano actual yo nunca me hubiera ido a España así me lo digo entonces sí es un tema que es polémico y bueno obviamente si te vas a Europa olvídalo las ligas hablamos de de Francia hablamos de Inglaterra hablamos de España hablamos de pues incluso hasta de Portugal que es una de las que menos paga estamos hablando de que son sumas estratosféricas ¿no? lo que acaban de pagar por Haaland es una locura ¿cuánto pagaron? con 130 millones arriba de 130 millones de euros en un año o que es en un año para que se fuera la ficha ese es el fichaje es el boleto hace unos años se pagó por Neymar pasó al PSG pagaron 220 millones de dólares una cosa brutal fue noticia inclusive en los medios tipo Wall Street Journal claro recuerdo eso se hablaba de un tema económico los sueldos son en esas son big leaguers son grandes sueldos o sea yo luego no imagino que pueden hacer con tanto dinero bueno sí sí sé lo que hacen sí sé lo que hacen pero pero uno recapacita y dice a ver le pagan tanto pero además hablamos del gran futbolista el futbolista que va a la liga premiera a España a Italia puede estar ganando al año porque además viene la publicidad y los sponsors y quien te patrocina y más tu sueldo y todo bueno podría estar ganando Messi alrededor de 80 100 millones de euros al año sin problema un estándar o sea no pensamos en un Messi no pensamos en Neymar no pensamos en estas grandes figuras es un estándar por ejemplo un futbolista mexicano estándar en comparación con un futbolista argentino estándar o sea si sale más caro en México y te cobran más aquí te cobran más ¿tú cómo lo ves María? es que esa es una de las razones por ejemplo Alexis Vega es nuestro mejor futbolista mexicano desde mi punto de vista jugando en la liga ahorita y que Alexis Vega se vaya a Europa ya compromete su patrimonio por lo que he escuchado de una parte cercana a su familia ¿por qué? porque tiene dos hijos porque tiene una esposa y porque ya se acostumbraron a vivir de cierta forma entonces el ganar menos dinero en un lugar en donde digo tu club puede apoyarte económicamente para la renta de una casa pero el tema de las escuelas de la educación de los niños como que va mucho más allá y el futbolista no quiere perder esa comodidad y si haces cuentas pues si tu contrato todavía tienes dos años con el club no vas a dejar de ganar ese dinero jamás pero no sé si según a lo mejor estoy mal en el dato pero o sea tengo entendido porque alguien me está dando aquí un tipo Alexis Vega son 8 millones de euros ¿no? más o menos lo que vale lo que cuesta bueno en eso lo en eso lo tasó el Guadalajara para poder venderlo si quieres comprarlo tienes que pagar eso o sea no es un tipo que se preocupe por pagar la escuela no claro por la renta pero tiene gastos exacto gastos de este nivel porque cuando empiezas a ganar tanto dinero empiezas a adquirir gastos de ese tamaño ¿no? ya no te preocupas por lo mismo que nosotros los mortales ya empiezas a tener gastos mucho más fuertes ¿sabes? ahora por ejemplo Luis en México hay diferencia de cuánto gana el mejor extranjero que ha venido a la liga y el mejor mexicano ¿no? tipo Alexis Vega o Guillermo Ochoa que debe ser el mexicano mejor pagado en la liga exacto bueno André Pierre Guiñac el tipo de tigres es el mejor pagado de esta liga a ver más o menos porque luego se enojan con el tema de las cifras ¿no? cuando uno las lanza pero al final son como públicas de acuerdo porque eso se hace público también en Europa en Europa no hay bronca con eso pero a ver por ejemplo por temporada estamos hablando sí por año por año a este hombre le vienen pagando por lo menos 5 o 6 millones de dólares ¿no? al año dos torneos Guillermo Ochoa andará por los 2 o 3 millones de dólares también anuales entonces ya nos imaginaremos cuánto es lo que percibe él mensualmente y bla 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 entonces son personas son tipos que no se preocupan por ese tipo de situaciones y que además viven muy bien ahora déjenme preguntarles algo porque tú me decías hace un momento o sea tenemos a Alexis Vega mexicano mexicano ¿qué tanto influye hoy este asunto de los extranjeros? o sea los extranjeros que vienen y terminan jugando en México se puede hacer eso para la selección algunos otros que después son mexicanos y tienen éxito en el extranjero ¿qué tanto influye este asunto de los extranjeros que quieren venir a México a jugar? a lo mejor por el pago obviamente pues yo creo que es más bien el tema de cada uno de los representantes porque se ha visto que también cuando tienes un muy buen representante te lleva a muy buenos lugares y te lleva a Europa y te lleva a todos lados muchos sudamericanos ven la liga mexicana como un trampolín para poder seguir a Europa ¿por qué? no lo sé ahora su trampolín puede ser la MLS ¿por qué? porque la MLS está siendo más vista en Europa que México ojo los grandes equipos los grandes clubes tienen visores en todo el continente americano desde Estados Unidos hasta Argentina no hay más yo creo que es un tema de la paga pero me quedo con una frase que alguna vez dijo un jugador extranjero de Pumas y que tiene mucho que ver con lo que decían María y Gerardo el tema de el jugador en México es muy comodino no le gusta esforzarse y no le gusta dar más porque muchas veces lo achacas a que es que como hay muchos extranjeros ocupando las plazas de jugadores que podrían salir por México pues no o sea simplemente gánatelo en la cancha ¿no? díganme algo ahí en este sentido perdón insisto es ¿hay jugadores extranjeros en la selección mexicana? no naturalizado o de doble nacionalidad naturalizado o sea sí no nacidos en México ok y en esta hay uno ¿quién? Ok argentino muy cuestionado muy criticado ya a ver para mí no ha sido como una gran solución no para la selección pero bueno el entrenador se ha encargado de encontrarle su espacio en el equipo y ha sido un gran capricho del director técnico y ahora lo tiene en el mundial y bueno este con grandes opciones de querer colocarlo como la gran figura ¿no? la gran estrella y esto pasa también en otras selecciones del mundo o sea no sé los italianos tienen otros los argentinos tienen otros pues lo que pasa es que aguádate que como tiene colonias africanas hay mucho africano jugado para la selección francesa sacaba hace una semana si no mal recuerdo un diario británico la estadística son 137 futbolistas los que van a jugar el mundial que no son de los países que van a representar ok pero si hay selecciones que ni de chiste los podrían aceptar tipo Argentina Brasil Uruguay esos no bueno Uruguay tiene a uno que nació en Argentina sí pero bueno que también Uruguay y Argentina están muy pegados si es mejor de lo que tengo y me conviene pues no hace ¿sú cómo lo ves María? se saben tan buenos que dicen es que aquí y son muy buenos aquí no entra ningún naturalizado ¿tú cómo lo ves? no es que es muy complicado por ejemplo ahorita ves la lista de Argentina y dices ¿a quién quitas? y hay futbolistas que se quedaron fuera pero de verdad los que fueron convocados son futbolistas extraordinarios que de ahí sacas dos selecciones sin problema hablan de Argentina y justamente es uno de los partidos que tiene México ¿no? este sábado 25 de noviembre a la una de la tarde si no me equivoco sí sí va a ser muy interesante a ver si brindamos con tequila o con un vino de Mendoza este pero sábado 26 perdón sábado 26 sí aquí el sábado 26 de noviembre ¿cómo ven este este grupo en particular al que le ha tocado México y ahorita hablamos de esa famosa maldición del quinto partido que es pero escucho y veo a mucha gente que está como como triste como que siente que no vamos a pasar como que es muy difícil vencer corríjanme si me equivoco Polonia, Argentina y Arabia Saudita ¿no? además de México ¿cómo vieron este grupo el que nos tocó? el rival a modo es Arabia ¿ah sí? es el rival a modo ¿no? es el que seguramente te puede complicar el partido pero vas a terminar ganando por alguna u otra razón Polonia aunque son de allá Polonia tiene muy buenos sí pero de todas maneras la calidad que tienen futbolísticamente hablando no puede ser comparable con la de los otros rivales que tienen en el grupo ok y te vas a que los árabes pues tienen poco tiempo jugando fútbol o sea Qatar por eso también fue cuestionada del por qué le dieron la media porque no es un país futbolero con Argentina yo se lo veo muy complicado sí de plano si llega muy conectado Messi y compañía va a estar muy muy complejo y Polonia yo siento que a Polonia se le puede sacar el empate pero pues híjole ¿tú cómo lo ves María? bueno el de Polonia lo veo complicado por Robert Lewandowski si algo le hace falta a México es gol y a Robert le sobra entonces eso no me ha dejado dormir yo de igual manera creo que el ganable él es el de Polonia el de Polonia es el que es el del Barcelona exactamente él el justo pero el ganable para mí es el de Arabia Saudita ojalá que no me quedo coincide sí completamente de acuerdo y lo de Argentina de verdad con mucho dolor voy a ver ese partido porque estoy segura que las cosas no van a salir bien por mejor que salgan nuestros futbolistas es muy difícil competirle a una selección tan completa después de lo que hemos visto de selección mexicana en los últimos años y sobre todo en mundiales claro porque te puedes te puedes enfocar en que tienes fogueo contra Argentina en Copa América y en torneos que se han realizado en el continente pero nunca es lo mismo a ver ¿tú coincides con el pronóstico Gerardo? coincido o ni Arabia tampoco soy de la idea es que esta selección no llega no llega en muy buena forma la imagen que tenemos de México de los últimos dos años es muy mala por formas de juego por decisiones del director técnico porque posiblemente no están en ese grupo de 26 futbolistas que dejó fuera que están en mucho mejor momento que ahora que estos amigos que ha llevado a la selección yo de verdad si veo muy difícil que avance a los octavos de final o sea que pase de este grupo porque con ese pronóstico perderíamos Polonia Argentina solo ganaríamos uno ¿no Arabia? exactamente en el mejor de los casos y entonces ya no pasamos ni al quinto partido no 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 si la tiene bien complicada y más allá de que luego salen ex futbolistas y dicen pero no los vamos a cargar y son 11 contra la típica 11 contra 11 y miren pónganme y pónganle no sé qué si hay una gran diferencia en el tema del fútbol con Argentina si veo todavía arriba la selección de Polonia en el TEDx con Arabia Saudita bueno pues se puede dar ¿no? pero pero se me hace que se regresan después de tres juegos ¿eh? a ver de Polonia hay que preguntarles algo este la neta es bien político pero a mí me llamó la atención ver imágenes de cómo los estaban escoltando aviones de la fuerza aérea hoy para llegar a Qatar este impresionantes las imágenes ¿no? qué increíble este el tema y hay una tensión también por lo que representa Rusia por esta invasión a Ucrania por la tensión que está viviendo Europa entera así rápidamente influirá esto en el ánimo de los jugadores ¿sí o no? ¿qué opinan? yo creo que sí y al cien por cinto ¿no? porque digo alguna vez platicando con gente europea siempre te lo recalcan ¿no? ya ustedes en América Latina sobre todo o sea es como si los europeos se pusieran a hablar con nosotros de temblores sí claro pues no no hay forma ¿no? y ellos te lo explican ustedes no pueden venir a hablarnos de guerras porque nunca han tenido una guerra de la magnitud que nosotros tuvimos ya hace prácticamente un siglo ¿no? entonces yo creo que está en la mentalidad y sobre todo en esa región la mentalidad que tienen es muy importante ¿no? tú lo ves con los alemanes los alemanes pueden ir perdiendo 4-0 pero nunca se doblegan y siempre van al frente y siempre buscan el resultado excepto hace cuatro años contra México pero pero es que claro hablaban ahora de lo del gol de Chucky hay que decirle a la gente que México se encontró a la peor selección de Alemania de todos los tiempos exacto claro entonces qué bueno que lo aprovechó México era una Alemania más comodina socialmente también además ahora lo que hablaba la Rosita ahí está el ejemplo de los croatas una raza pero sí acostumbrada a los momentos difíciles ¿no? a todo lo que han pasado futbolistas que cuentan historias y todo pues ahí están esas razas son muy distintas María yo creo lo mismo aunque también creo que pueden estar un poco preocupados porque al final digo Polonia es una selección que va a ir al mundial y que probablemente llevan a su familia pero hay muchas otras cosas detrás cosas que dejan en su país y que quizá no los permitan tener esa calma no debería es una realidad porque son profesionales y deberían enfocarse en el mundial que pasa cada cuatro años y que definitivamente tienen que estar al 100 pero yo creo que también puede tener un punto ahí en contra esto es Contracara vámonos a una breve pausa y regresamos para platicar sobre las estrellas del mundial quiénes serán los jugadores que más destaquen cuál es su pronóstico creo que Argentina es uno de los favoritos contra ellos vamos a jugar y quiero conocer su pronóstico arroba luiscárdenasmx estamos en todas las redes sociales o aquí en Heraldo Televisión seguimos seguimos en Contracara gracias por estar con nosotros el día de hoy una plática muy interesante sobre el fútbol pero más allá del fútbol lo que representa socialmente las emociones los pronósticos incluso con respecto al mundial cómo cree que nos vaya a ir cree que paseamos del quinto partido es más cree que ganemos la copa del mundo por qué no en una de esas se vale soñar oigan estábamos platicando justamente del tema les aprecio mucho a todos que estén aquí con nosotros en Contracara y bueno pues vayamos un poquito a estos asuntos de los pronósticos de las estrellas me llama la atención el asunto de los hermanos Williams que son de de la misma este de la misma nacionalidad pero bueno van a estar enfrentados en selecciones distintas si no me equivoco son hermanos pero van a competir cómo está ese asunto el de los hermanos Williams pues es parecido al tema de los hermanos Boateng también se enfrentaron con Ghana y Alemania son hermanos pero obviamente al ser refugiados pues se dedican a jugar cada quien para el país que le convenga por el país que los refugió o por el país que les convenga también porque a lo mejor a uno no le alcanza para estar en esa selección o uno tiene el corazón de es como si tuvieras dos hermanos en México y entonces uno se va a Estados Unidos desde niños y uno se dedica a competir por Estados Unidos y otro por México no les puedes decir nada creo que aquí si es un tema más de convicción un tema más de hacia dónde ir hacia dónde te quieres dirigir y con qué país y qué nacionalidad quieres representar porque me dicen por ejemplo el caso de Funes Mori del que hablábamos que también tiene un hermano que se puede pero se van a enfrentar ahí y él juega pero no fue llamado de Argentina ok en esta ocasión no fue llamado ¿a quién ven como estrellas en este mundial? yo creo que este es el mundial de Lionel Messi dígame si me equivoco yo creo que está muy bien cobijado está muy bien cobijado creo que estaba viendo hace pocos días el documental que sacaron de la Copa América y el ánimo que tiene el equipo y lo mucho que se ve que Lionel Messi está disfrutando estar con selección porque ya hubo una parte en donde él decía la selección no se me da los resultados no lo acompañaban y era el mejor del mundo menos en su selección entonces eso sucedió y yo creo que ahorita él podría ser y otro que también tiene muchísima hambre de jugar con selección y de mostrar es Karim Benzema que no había tenido la posibilidad de jugar el mundial pasado y creo que ni el antepasado ¿verdad? por el tema ahí que sucedió dentro del vestidor de Francia pero yo creo que ellos dos pueden ser y también tenemos grandes estrellas lo de Kylian Mbappé otro futbolista que muy joven ha demostrado mucho seguramente también estaríamos viendo una gran actuación con Francia creo que esos tres serían mis favoritos o los que yo pongo ahora te estás olvidando de CR7 de mi Cristiano yo amo a Cristiano Ronaldo más que a muchos de mi familia te lo juro pero creo que anímicamente no está bien pero a ver es que Portugal sí no es como que no es favorita para poder levantar el título mundial tiene muy buenos jugadores pero como que le ha faltado siempre mira que ha pasado por ahí Figo y no sé cuánta cosa más pero Cristiano no ha logrado encontrar ese título lo hizo en Eurocopa pero no todavía en selección en mundial entonces pues está Neymar también coincido totalmente con Mari con los que ha mencionado entonces Hazard el de Bélgica también podría ser si es que se dedica a jugar ¿cuál de los dos? porque hay uno bueno y uno malo el del Madrid hay Hazard bueno y Hazard malo sí en selección sí no el de Hazard de Bélgica ajá claro pero su hermano también está convocado con Bélgica correcto están los dos para mí Eden Hazard perdió su carrera desde que llegó al Real Madrid andes a ver que llegó al Real Madrid y creo que tenía mucha expectativa de lo que pudiera hacer claramente no ha hecho nada y eso es lo que me preocupa yo no lo pondría a él como estrella de este mundial creo que va a quedar a deber yo pondría a Harry Kane también claro Inglaterra trae un buen equipo pero sí coincido con María yo creo que es el mundial de Lionel Messi y va a ser el mundial para aquel destaque trae un muy buen equipo podríamos decir que le armaron la selección a su modo pero bueno ya tampoco trae a sus amigos que esos también medio lo estaban ahí hoy el asunto ya va más serio va más profesional claro por eso pero le armaron un equipo para que él pudiera o para que él pudiera brillar y para que Argentina pueda competir sí 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 de acuerdo estoy totalmente de acuerdo Argentina es gran favorita Brasil también Francia por supuesto Inglaterra indudablemente los alemanes como que un poquito para abajo Bélgica puede ser Croacia quién sabe entonces vamos a ver un buen mundial me llamó la atención lo que decían en este momento ¿a poco se arma una selección para que brille un jugador? eso puede pasar pues la de Argentina que están ahí muy obsesionados en que Messi pueda ser campeón del mundo si lo hizo Maradona que fue su bueno sigue siendo el dios de los argentinos entonces pues quieren que ahora lo haga Messi Messi llegó a una final en el 2014 no la pudo ganar no contra los alemanes ahora como de lugar porque además coincide que es la última copa del mundo que vamos a ver a Messi o sea él no va a llegar para el 26 seguramente con esta es su quinta copa del mundo lo mismo que Cristiano o sea las dos grandes figuras de los últimos 15 o 20 años van a desaparecer en esta copa del mundo ¿cómo lo ven ahí? es que digo me brincó mucho ¿no? o sea como se arma todo un equipo para que brille una persona obviamente pues tienes que tener calidad obviamente tiene que ser un mes para que brille podemos decirlo ¿no? todos los grandes o los dos grandes íconos del fútbol mundial que son Pelé y Maradona a su lado tenían grandes jugadores ok obviamente el brillo la pues la característica del fútbol que tenían tanto Maradona como Pelé no es que los opacara pero si eran los que brillaban cuando tenías todo un armamento detrás que eran los que te armaban el equipo para que tú como delantero pudieras llegar y pudieras brillar y puedas anotar los goles ¿no? ahora déjenme regresar a vernos el ombligo otra vez ¿quiénes brillan de México? porque hay ahí todo un tema ¿no? Raúl Jiménez y luego creo que hubo unos jugadores que nomás los llevaron allá para decirles oye muchas gracias por participar ¿cómo está la selección mexicana en particular? estas alineaciones que están viendo yo creo que ha sido muy complicado lo que ha sucedido con esta selección porque había mucha expectativa yo recuerdo que cuando fue el proceso de Juegos Olímpicos el Tata Martín no estaba dirigiendo los partidos cuando Jimmy Lozano era el director técnico y dijo es que vamos a unificar la selección para que cuando llegue el momento del mundial llevemos experiencia y juventud y bueno creo que ahorita nuestro futbolista más joven es Kevin Álvarez si no me equivoco iba a cumplir 24 años en menos de un mes y es nuestro futbolista más joven se lleva a Raúl Jiménez que Raúl Jiménez desde hace dos años que se lesionó no ha podido regresar al nivel que había mostrado en los Wolves y creo que es por lo que hoy está yendo a selección por lo que fue Raúl Jiménez no por lo que hoy ha sido y hay mucha controversia de qué pasó con Santi Jiménez que Santi Jiménez es futbolista que militaba en Cruz Azul y que se va a jugar a Europa y que ha tenido pocos minutos en la Europa League pero ha sido un futbolista constante y que ha marcado goles bueno pues termina bajándose de esa convocatoria y es justo uno de los que mencionas que llamaron para decirles que se fueran y creo que eso es lo que le hace falta a México como un poquito de congruencia con lo que llegó a prometer el trato Martino y lo que está sucediendo hoy en este mundial sabes que Luis y esto es de histórico no con la selección la selección mexicana trae un aparato mediático muy fuerte poderosísimo y le hacen creer a la gente que es la super selección que traemos a los mejores jugadores del mundo nosotros oye perdón ¿y hay quien lo cree? claro ok claro por eso por eso es tal la mercadotecnia que también tiene esta selección la playera de México es una de las más vendidas a nivel mundial ok entonces esta parte de apoyemos y miren si quinto partido y vamos a ir y traemos a no sé quién la gente se entusiasma y dice sale es la selección mexicana vamos a seguirla habrá por lo menos 80 mil mexicanos en Catar siguiendo a la selección y que compraron su boletito para otros partidos pero si el asunto es que se alza hay una gran cortina de humo con esta selección no de este mundial o sea del pasado y del pasado y así podemos ir hasta años atrás decías hace un momento la edad o sea tendrían que ser más jóvenes tendrían que ser más grandes ¿cuál es el promedio de los jugadores? 28.5 ese es el promedio del jugador del mundial el promedio del equipo ah del equipo de la selección mexicana hay selecciones que su promedio es de 26 años ok 24 25 o sea estamos mandando muy viejos pues es que en estas cosas a los 26 años ya estás grande a Talavera lo mandas y tiene 40 y no es que sea el conejo Pérez perdón pero el portero tiene ahí también sus características un portero puede ser longevo pero porque no llevaste a Carlos Acevedo Dino Soft tenía 40 años sí pero era Dino Soft Peter Shilton tenía 40 años pero estamos hablando de esa calidad es más te estoy dando un ejemplo hasta el conejo lo pudiste haber llevado hace 4 años pero Rosita Luis Mari la edad la edad digamos promedio de un gran donde la madurez del futbolista alcanza como que su tope es entre los 27 28 30 años ok ahí es en donde se encuentra el tope el top ya de un jugador de fútbol por eso encontramos ese tipo de edades en un mundial son atletas de alto rendimiento o sea uno no podría esperar que fueran más grandes estamos llevando muy viejos o sea el más grande que tiene 40 años sí que es este bueno Memo tiene 36 y por qué no se dio oportunidad a más chavos porque el técnico no quiso no quiso no quiso todos tenemos la misma duda y esto es una dictadura al final de cuentas es lo que diga el señor Martín o lo que le dicte o lo que le dicte son muchísimos intereses no solamente es el director técnico exacto Gerardo hablaba del tema de mercadotecnia que hay detrás y que es un aparato muy fuerte o sea digo a chicharitos no lo llevan por obvias razones porque no quiere a ver es que me ganaste la pregunta insisto meófito total ¿por qué no ve el chicharito? pues vende es famoso este mete goles mete goles la verdad digo hacemos una comparación MLS Liga MX pues no ahí se van no estoy diciendo que el MLS todavía sea mejor que la Liga pero ahí se van ¿por qué no lo lleva por conflictos internos? ¿con quién? a ver es como cuando si a ti te dicen lo vamos a trasladar al tema presidencia ¿de quién se rodea? a quienes le debe favores y de sus cuates ¿no? ok a quien llevas un mundial a quien le tienes confianza a quien le debes favores y a tus cuates y entonces el chicharito no es cuate pues él tuvo un problema que para mí tendría que haberse sentado la gente de la federación John De Luisa el presidente el director técnico el director de selecciones nacionales juntar a Hernández y decir a ver pasó esto vamos a armar algo que nos interese a todos eres un buen futbolista te necesitamos venga el problema fue digo es rápido así a grandes rasgos tuvieron una fiesta tuvieron una fiesta característica en los equipos de fútbol y resulta que pues metieron a un par de chicas a la concentración y ahí vino el problema y lo encubrieron al chicharito el chicharito no defendió al que lo encubrió y corrieron al que lo encubrió y entonces no sé qué y se enojaron todos y ahí el chicharito adiós se acabó ok y es este hay un asunto de conducta entonces se está moviendo por ahí ya y están de acuerdo en eso o sea no pasa eso en otros equipos yo creo que pasa en el mundo es normal no estoy justificando ninguna conducta pues pero son 26 futbolistas concentrados solos lejos de sus familias pero que no está bien Mari no para mí no está bien no 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 yo nunca estoy justificando para mí no está bien y debería haber un castigo para mí es un abuso no llevar a un futbolista que esté en un buen momento porque tu objetivo es tener un buen papel en la copa del mundo para mí desde mi punto de vista si a mí hoy me dicen tú vas a ser directora técnica yo elijo a los mejores futbolistas y obviamente debe haber un antecedente de lo que sucedió y debe haber pues ahí una quizá carta condicional no algo que te comprometa a hacerlo de la mejor manera pero si existe en todo el mundo si pasa no siempre es tan público no siempre es tan abierto no siempre es tan expuesto y creo que eso también tiene mucho que ver oigan a ver hablando de los temas de las conductas ha sido muy cuestionado el asunto de que sea en Qatar o sea más allá de que es desierto de que es el país árabe que llevan poco tiempo los árabes jugando que bueno que se esté abriendo el tema de que sean países musulmanes pero también al mismo tiempo hay que entender que son países que tienen restricciones brutales en muchas libertades porque es en Qatar me llamó la atención lo que decía el extitular de la FIFA y como que estaban arrepentidos ¿no? Joseph Blatter que decía oye ¿por qué este? como que si nos equivocamos ¿qué opinan de esa sede? siempre se ha escuchado el tema de los sobornos algo pasó con Qatar y con la FIFA entonces se pagó un dineral entre dinero y regalos y joyas y relojes y no sé cuánta cosa más y las federaciones bueno votaron en favor de que Qatar fuera la sede de esta copa del mundo es un error yo también creo que es un error por el tema cultural por todo este tipo de situaciones por el clima jugarlo en noviembre diciembre caray como que trastoca el tema de las ligas regularmente son en verano junio julio pues ahora es en noviembre diciembre entonces hay tantos asuntos alrededor de Qatar que efectivamente si se equivocaron en la sede qué dicen pues mira es un tema bastante controversial lo que decía Joseph Blatter sobre todo al respecto de Michelle Platini y bueno pues lo que salió también acerca de Jack Warner o sea Jack Warner es el de la CONCACAF y parece que también era bueno era más bien en ese momento era en el 2010 era el presidente de la CONCACAF y obviamente pues estamos hablando de que es un trinitario que son países que pues el tema del dinero lo tenemos que decir ¿no? en los países tercermundistas es más factible que se den los casos de corrupción y no digo que los primermundistas no se den porque se ha dado en cantidad de por Joseph Blatter el mismo Blatter sí es a eso involucrado en actos de corrupción es francés ¿no? claro y por ahí lo que decía también Joseph Blatter ¿no? de Michel Platini que se dejó convencer o que se dejó aconsejar por Nicolás Sarkozy para que votaran por Catar curiosamente aparecen unos bombarderos franceses en Catar ¿no? ya una venta por ahí todo es dinero todo estamos hablando de que la FIFA si fuera un país sería el país más rico del planeta así del tamaño del poder más que el Vaticano más que el Vaticano más que el Vaticano por supuesto el producto interno bruto es superior a cualquier país el mundo vaya dato estamos ya casi a punto de cerrar el programa se nos quedan muchas cosas en el tintero de verdad muchas gracias pero a ver bueno vámonos así con un mensaje cada quien en torno a algo que nos están preguntando mucho este espera sorpresas deportivas ¿quién cree que va a ganar al final de cuentas la Copa la Copa del Mundo? y pues no sé algo más para cerrar y para enriquecer empieza con María a María sorpresa deportiva me encantaría que fuera lo de Lionel Messi creo que el fútbol ya se lo debe y yo tengo esperanza en que eso suceda mi favorito pues claramente es Argentina y yo quiero que toda la gente disfrute mucho porque no volveremos a ver un mundial de esta magnitud hablando económicamente los estadios están espectaculares y todo lo que rodea esta Copa del Mundo no hubo límite económico entonces creo que vale la pena que todos disfrutemos y no espero que vuelva a suceder pronto entonces disfruten mucho y no esperen mucho en México lo tenía que decir perdón yo voy a meter a mi amargura pero estos estadios también fueron un gran tema porque he visto muchas denuncias periodísticas estudios en torno a la explotación brutal que hicieron de los trabajadores para construir estos estadios que tenían que ser construidos en temperaturas arriba a los 50 grados de entrada que por ahí los derechos humanos que no sé qué y este claro Qatar es un país que permite azotar gente en público o sea digo también habría que ver cómo se mueven ahí los derechos humanos más de 300 obreros muertos muertos en las construcciones de estadios y todas las vialidades aeropuertos y todo todavía es negocio los mundiales para muchos nos viene una pérdida bueno a ver en tema de cifras así rapidísimo Qatar ha invertido más de 1600 millones de dólares para organizar su copa del mundo que los estadios que construir esto que la reestructuración de las calles y hoteles infraestructura y todo la FIFA también aporta un dinero para el desarrollo de la sede cerca de mil millones de dólares entonces imagínate tú es un dineral que después se convierte en los escenarios en le llaman elefantes blancos o los tiran o se quedan arrumbados o ya no son funcionales los dejan que se hagan viejos y se quedan los países con una luego deuda enorme que no terminan de pagar nunca el embajador de Qatar en México mencionó hace poco que todos los estadios que fueron construidos eran donados ok entonces prácticamente no van a volver a verlos son desmontables ah son desmontables son desmontables son estadios desmontables y esa es una de las digamos que de los objetivos tanto de Juegos Olímpicos como de Mundiales que los estadios sean pues temporales nada más en el momento los quitas y vámonos para cerrar Gerardo si que a quien ves que sorpresas a mi me encantaría que Brasil fuera campeón del mundo veo muy fuerte a Francia también para que repita el título sorpresa pues bueno es que siempre hay un caballo negro como le decimos ahora mismo a ver se me ocurre que podría ser no sé para poder ser campeón del mundo puede ser Bélgica que también tiene un buen equipo etcétera pues esa podría ser una muy buena sorpresa como ocurrió con Croacia que llegó a la final y la perdió con Francia del mundial pasado entonces y de México pues si sostengo que no va a avanzar a los octavos de final de este mundial bueno muchísimas gracias gracias al contrario Luis para cerrar Rosa Covarrubias yo me quedo con híjole si la final si va a estar compleja pero yo creo que Francia vuelve a llegar y Argentina Francia-Argentina puede meterse caballo negro Bélgica para poder llegar a la final pero ojo con Estados Unidos ah sí que es decir sería caballo negro sería más caballo negro no estamos de acuerdo no sé si llegue a la final pero podría alcanzarle para una semifinal ojo bueno pues ahí están los pronósticos muchísimas gracias gracias a todas por estar aquí con nosotros yo le apuesto que la final del mundial será México contra Gana van a ver van a ver no no es cierto este pase será muy bien gracias por todos los comentarios en nuestras redes sociales arroba Luis Cárdenas Mx arroba Heraldo Televisión cuídense mucho bonita noche bye bye chau